Esto de las clases presenciales es un tema que se viene discutiendo hace bastante tiempo, se hubiese querido ya hacer el año pasado, pero bueno, cuestión de pandemia, los picos que hubo entre octubre, noviembre y también parte de diciembre, entonces no se permitió eso y ahora se hablaba de la partida de las escuelas con esto. Indudablemente que hay muchas dificultades en cuanto a aplicar protocolos, los cuales tenemos que tener muy en cuenta los espacios donde se van a poder dar las clases, donde se pueda cumplir el distanciamiento social, que deben estar protegidos los alumnos y los docentes, el número de alumnos que tenga cada curso también, si esos los protocolos que van a ser, van a ser por grupos y van a separar en grupos de a días, días pares o impares, eso es lo que se me ocurre a mí pensar, no conozco todavía en el protocolo educativo cómo se va a hacer, cuántos alumnos va a poder manejar cada docente, porque también el distanciamiento y la pauta de distanciamiento con protección adecuada hace que el número no pueda ser muy amplio, porque no todos los colegios tienen amplitud y disponibilidad de grandes espacios. Lo ideal sería que las clases comiencen en espacios abiertos, hasta tanto pueda lograrse la vacunación financiera de todos los docentes. El tema de la vacunación hubiese sido lo ideal, que ya a partir de enero o febrero, los docentes tuviesen al menos con una dosis, ir completando la segunda dosis en la medida que transcurre el tiempo y en marzo encontrarnos con esto. Pero estamos con un inconveniente que es la provisión de dosis de vacuna. En este momento, en el día de hoy, han llegado solamente doscientas veinte mil dosis a nuestro país, la cual una vez que se distribuya a las distintas localidades que conforman todo nuestro país, las dosis van a ser relativamente escasas. Por ejemplo, tomemos en cuenta capital. El capital federal de la distribución de vacunas recibe un 8% del total de vacunas que llegan al país. O sea que el capital recibirá aproximadamente 16 vacunas. Y de acuerdo a lo que se repartió en las otras oportunidades, nuestra provincia podría estar en un número cercano o menor de vacunas, lo cual solamente alcanzaría para completar la vacunación del equipo de salud. O sea que, después, siguiendo la temática en cuanto a los protocolos, cómo se van a hacer, por qué grupo estadio, o sea, lo que nosotros llamamos estratificación de la vacuna, los docentes no estarían cercanos para la vacunación. Claro. Dado que estarían primeros los equipos de salud, los mayores de 60 y todos los que tengan factores de comodidad, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y eventualmente docentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, dentro de la provincia de Santa Fe, tenemos entre docentes y asistentes escolares un total de 90.000 agentes. O sea que la provincia necesita 180.000 dosis de vacuna para los docentes y los asistentes escolares. Yo me llamo asistente escolares a los porteros, administrativos, todo el grupo que trabaja en un colegio. Entonces, se imaginan ustedes que prácticamente el viaje que llevó en vuelo de aerolíneas hoy, de 220.000, serviría solamente, sobrarían unas 30.000 dosis, pero 180.000, 40.000 dosis, perdón. 180.000 serían para Santa Fe, para los docentes, si quisiéramos vacunar a los docentes. A mí me parece, el comienzo de las clases presenciales, sería una estrategia muy buena que previo a eso los docentes están vacunados, porque los docentes no están exentos de la probabilidad del contagio. Si bien se habla mucho de que los niños son poco contagiadores y todo, pero son pacientes que pueden ser asintomáticos, son pacientes que pueden tener la enfermedad y eventualmente transmitirla. O sea que no son súper contagiadores, como se lo denomina a otros grupos por ahí, pero tienen la probabilidad. Entonces también eso hace de que tengamos que tener en cuenta muchos aspectos. De todas maneras, sabemos que todo esto ha generado también inconvenientes en cuanto a la escolaridad. Indudablemente todos sabemos como concepto que la casa no es la escuela y los padres no son los docentes. Entonces, de hecho que necesitamos la apertura de las escuelas, que los docentes, que son los que saben la parte pedagógica, cómo enseñar, cómo transmitir los conocimientos, estén al frente de una clase presencial. Pero las dificultades son muchas. Yo particularmente, si me tienen una postura a mí, creo que las clases son una necesidad por distintos aspectos. Primero por los niños, porque los niños en este último año han retrocedido en muchas adquisiciones de conocimiento que habían tenido. Algunos han tenido trastornos de conducta. Los padres han tenido muchas dificultades para poder mantener clases por Zoom, apoyar a los niños. Los docentes también han tenido que ayornarse para poder dar clases por Zoom. Y pedagógicamente, cómo poder dar clases a través de un sistema, digamos, técnico, como es la computación o la vía de mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto hay que seguir haciendo un análisis, pero mi punto de vista como parte final, yo creo que los docentes podrían retomar en la medida que estén vacunados. Mi punto de vista, ¿eh? No con esto quiero oponerme al comienzo de las clases, pero creo que sería un principio de seguridad.